Aesop Sigmar es un universo increíble. Si los nacidos de las tormentas son la epítome del heroísmo y la valentía, entonces los juramentados de sangre son la realización del asesinato, la violencia y el caos mismo. Estos seres del caos se han reunido para complacer a su sangriento dios, y desde que la alianza entre los hombres y los dioses se quebró, estos malevolos seres han ido tomando más y más poder en el orden de Age of Sigmar. Esperando a que este video vaya a ser del agrado de todos ustedes, no olviden suscribirse, comentar y compartir para estar atento a nuevas entregas. Esto es El Rincón de Marco y yo. Marco estaré a cargo de la narración el día de hoy. Comencemos. La guerra ha nacido de los vientos aullantes y se ha extendido a cada rincón de los reinos. Así, mientras los eternos de la tormenta dispensaban venganza y retribución, su objetivo final no era más que la aniquilación total de sus odiados enemigos. Para algunos sectarios y alabadores del caos, aquello significaba una época de derrotas, donde las esperanzas de victoria eran destrozadas como las nubes despedazadas por un huracán. Pero los juramentados de sangre, adoradores del dios de la sangre y la violencia, Khorne, se mantienen firmes e impertérritos ante los eternos de la tormenta. Para los juramentados, lo mejor es dejar que aquellos patéticos guerreros de Sigmar se dirijan directamente a sus monstruosas hachas. Mientras el conflicto explotó y ebulló por todos los reinos, los juramentados de sangre lucharon contra los Skaven, a los cuales asesinaban con mucho placer. Pero ninguno de aquellos conflictos es lo suficientemente grande y sanguinario como cuando los juramentados lucharon contra los eternos de la tormenta. Sea como sea, estos seres amantes de la sangre y las luchas se dirigen hacia sus víctimas como el hacha de un verdugo hacia la cabeza de su enemigo. Rumores se escuchan por todos los reinos de que estos guerreros hacen temblar el piso a su marcha, pues sus números son gigantescos con el fin de poder derramar más sangre para su señor. Cuando sus enemigos escuchan el estruendoso rugido de los cuernos y los salvajes cantos, saben que la situación será una violenta y muy desesperada. Es sabido que los juramentados de la sangre cargan hacia sus enemigos mientras una lluvia de flechas hace que el propio sol se oscurezca, incluso mientras las explosiones de los hechizos hacen retumbar y temblar la tierra. Cuando alguno de los suyos cae, saltan sobre su cuerpo destrozado, pues sus ansias por matar son más fuertes que aquello que puedan sentir por sus compañeros. Cuando finalmente se encuentran con sus enemigos, lo hacen con una fuerza y un odio inenarrable, desgarrando carne y armadura por igual. De hecho, las hachas suben y bajan, y el espíritu demonio dentro de cada una de estas armas se alimenta de aquel festín carmesí, mientras los pobres incautos son masacrados y desmembrados por completo. Alrededor de todos los reinos mortales, cientos de miles de voces alaban al dios de la sangre. En cualquier sitio, un caballero enfurecido o un guerrero tribal se alinea finalmente con los deseos de Khorne. Más se sabe que solo los más dignos son elegidos por el dios de la sangre, y estos son los juramentados, guerreros de todas partes ansiosos por satisfacer a su beligerante y asesino maestro. Susurros oscuros dicen que tribus, ciudades y naciones enteras han sido arrasadas por estos brutales guerreros. Es conocido y sabido que desde que la edad del caos comenzó, los juramentados plagaron todos los reinos, y sus acciones resuenan en uno y cada uno de estos. Estos guerreros del caos casi nunca conocen la derrota, pues su ferocidad es sencillamente imparable, y con el pasar de los siglos han ido extinguiendo a todos aquellos que se les oponen. Y aunque los eternos de la tormenta de Sigmar han lanzado sus masivos ataques a estos devotos del dios de la sangre, su embiste no ha hecho más que llenar de una nueva malsana determinación a estos enloquecidos guerreros. Hay un dato sumamente interesante sobre los juramentados, y es que algunos de estos nacen sin opciones. Con esto nos referimos a que vienen de tribus que alaban al dios de la sangre, o también habitantes que son obligados a alabarlo, mientras que algunos otros ven este camino como un sendero muy fácil para acumular poder, pues la violencia y la ambición acecha en los corazones de todos los hombres. Cada uno de los juramentados de sangre aspira a convertirse en un mensajero de la muerte, o incluso un campeón de Khorne, donde ganarían poderes más allá de la comprensión de muchos mortales. De los datos más relevantes que tengo que hablarles es sobre las hachas de estos guerreros. Como ya sabemos, Games Workshop ha dejado muy en claro que el arma favorita del dios de la sangre es un hacha. Las que usan los juramentados son pesadas, brutales y casi inútiles para parar o rechazar un golpe, pero ideal, escuchenme bien, para rebanar y separar cabezas de un cuerpo. Estas son creadas de diferentes materiales, pero lo que sí es cierto es que todas tienen un demonio encerrado en su interior, el cual ruge cuando la sangre del enemigo cae sobre la hacha. Estas armas deben usarse muy a menudo para aprender a dominarlas, pues aunque son excelentes quebrando las líneas enemigas, un portador indigno encontrará su muerte muy rápido también. Hay un par de partidas de guerras conocidas de las cuales hablaré superfluamente. Entre las primeras tenemos a la marea sangrienta, un enorme ejército de dementes asesinos que puede incluso recordar más a una nación entera que a un ejército propiamente dicho. Estos guerreros, sedientos de sangre, han exterminado ejércitos enteros, asesinado a prósperos pueblos o decapitado incontables reyes, héroes o santos. El burdo rumor de que esta partida de guerra se acerca es suficiente para abandonar todo y morir literalmente de terror. La segunda es la tribu de los cráneos demoníacos. Liderados por Skardrax el asesino, estos guerreros creen que la única forma de adorar propiamente a su sangriento señor es cortando la cabeza de uno y cada uno de los amigos y enemigos por igual, además de ir montando en bestias demoniacas hambrientas. No es extraño ver todo tipo de mutaciones entre los hombres de esta tribu, siendo la más común cuernos. Aunque hay muchas tribus que alaban a Khorne en Age of Sigmar, estas son las más conocidas por los momentos y tendremos que ir viendo cómo evoluciona el trasfondo. Sea como sea, los juramentados de sangre son artífices de un horror inenarrable, conocidos por todos los reinos mortales. Esperando a que esta narración y video haya sido de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, activar las notificaciones y estar atento a nuevas entregas. Recuerda que todas las semanas subo contenido de Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy y Age of Sigmar. Esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao perras!